Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblock.tk. Hoy os traigo el mazo de Jaime García que me envía una versión súper interesante de mazo de aventuras, pero en este caso cambiamos el color típico azul que llevan las Temur de aventuras por el color blanco para convertirlo en una Naya de aventuras. ¿Por qué me llama la atención este mazo? Creo que es un poquito inferior sinceramente a la Temur de aventuras, pero a cambio tiene mucha más originalidad. Al meter blanco, que es un color que no suele verse en este tipo de mazos de aventuras, lo haces totalmente distinto, original, y lo vas a intentar y vas a ganar alguna partida menos, pero creo que el mazo sigue siendo interesante y competitivo. Aventuras, por tanto, y verde, claro. Llevas posadero de extremo duro, una de mis cartas favoritas, y también llevas tus cuatro tréboles de la buena suerte, ¿vale? Eso es, digamos, el núcleo central siempre de estos mazos en cuanto a ventaja de cartas. Dado que llevas verde, también lo vas a acompañar siempre con otra de las mejores criaturas de aventuras que tienes, que es la bestia enamoradiza, dos por uno, y una criatura muy grande, de hecho, por solamente tres de maná, y gigante tallo de habichuelas que te propicia esa aceleración de maná muy loca, muy loca, si tienes el trébol de la buena suerte, además, en juego. Luego, además, normalmente los mazos de aventuras suelen ser con rojo. Con rojo, fundamentalmente, por esta carta, gigante aplasta huesos. El poder hacer dos daños dos veces con un trébol de la buena suerte lo hace súper interesante. Y jugar una criatura por solo tres de maná, que es 4-3, y robar una carta gracias al costador extremaduro también lo hace muy interesante, ¿de acuerdo? Entonces, es lógico que casi siempre veamos el verde en el color de las aventuras por estas cartas que os he comentado, acompañado de rojo con el gigante aplasta huesos. Pero, como digo, al no llevar color azul, pierdes una... O sea, no aparece porque no tengo el color activado. Pierdes una carta tan poderosa como es el ladronzolo atrevido, ¿vale? Pierdes el ladronzolo atrevido al quitar el color azul y pierdes también el hada de los deseos, ¿vale? Es fundamentalmente lo que vas a perder al quitar el azul, que son dos cartas muy buenas. De hecho, son dos de las mejores cartas de estándar. Y las vamos a cambiar por el color blanco. ¿Y qué va a provocar esa pérdida del color azul en favor del color blanco? Pérdida de calidad. Es peor el color blanco que el color azul en este mazo, sinceramente. Pero lo hace distinto y original, como digo, y por eso me mola el mazo y quiero intentarlo. Entonces, el color blanco te aporta a la matriarca, que, bueno, por sí misma un 1-1, vuela por 1, tampoco es muy relevante. Pero, más 2-1 y volar a un gigante talla de bicho a las 10-10, por ejemplo, o a una bestia namoradiza 5-5, supone darle evasión y dopar a una criatura que ya es grande, ¿no? Que además, con un trébol de la buena suerte se puede duplicar, ¿vale? O triplicar si tienes dos tréboles de la buena suerte. Quiero decir que puedes ganar de un ataque. A mí lo que demora de este mazo es su capacidad de ganar de un ataque. Porque, supongo que os habéis fijado, el mazo también lleva dos copias de arrojar. Para arrojar a la cabeza del rival gigante talla de bichuelas o bestias enamoradizas. Yo creo que esta carta no merece la pena, ¿vale? Va a haber más ocasiones en las que no la puedes jugar que ocasiones en las que sí la puedes jugar para ganar. Entonces, yo no llevaría de base los dos a arrojar, los quitaría. Los quitaría y no me importaría subir a 3 mata gigantes y a lo mejor a 3 a las matriarcas, ¿de acuerdo? Simplemente por llevar más criaturas de aventuras, ¿no? Yendo a los mata gigantes. Una criatura perfecta, excelente. Mata a cualquier criatura grande del rival, básicamente. Casi todos los mazos llevan criaturas grandes, así que va a merecer la pena. Y ya con trébol de la buena suerte le puedes matar dos o más criaturas gigantes de estas. Además de que luego en mesa, cuando entra con posadero robas carta, gira criaturas. No está mal, o sea, me parece perfecta esta carta. El pastor del rebaño. No me parece mal del todo. No me parece mal del todo porque te permite aumentar el flujo de cartas con aventura. O sea, puedo usar el gigante como instantáneo, jugar el gigante y a lo mejor robar carta con el posadero, subirme la mano con el pastor del rebaño y volver a hacer los dos daños del gigante a plásticos y volver a jugarlo, etcétera, etcétera. Entonces, un par de copias de pastor del rebaño no me parece mal. Puedo ayudarte a profundizar en la estrategia o también puedo ayudarte a salvar algún permanente importante. Incluso, oh, que me van a destruir mi trébol de la buena suerte. Pues me lo subo a la mano. Dice, regresa el permanente objetivo que controlas a la mano de su propietario. Y solo cuesta un mana blanco a velocidad instantánea. Entonces, es una carta que puede aportar algo. No me parecen nada mal estas dos copias, ¿no? La única carta que no he comentado hasta ahora del color blanco es gigante ataviado del reino. Un removal masivo. Pues yo ya metería también dos gigantes a través del reino. Uno está guay. Pues dos. Quitando, ya digo, quitando un par de arrojar, puedes a lo mejor dejarlo en dos a las matriarcas, tres mata gigantes y dos gigantes ataviados del reino. Si os fijáis, muchas criaturas del mazo, a ver, no todas, pero muchas son gigantes. El propio gigante ataviado del reino es un gigante, el gigante tallo de habichuelas y el gigante aplasta huesos. De tal manera que cuando lo tiras, no matas los gigantes, te quedas con ellos en mesa. Me parece guay esta carta contra mazos de criaturas. Y, por último, huir a las tierras salvajes, que, bueno, habla por sí misma. Es una enorme ventaja de cartas, sobre todo si la juegas a partir del quinto, sexto, séptimo turno. Es como decir, es como me robo cinco, básicamente, y puedo jugar dos tierras este turno. Es una burrada de carta. Creo que el mazo es peor que con azul. Se echan de menos esas 15 cartas de banquillo para darle los deseos. Pero, ya digo, lo importante aquí es jugar algo distinto, algo original. Y Jaime García, por cierto, me mandó tres mazos Naya, tres mazos Naya distintos, de los cuales tenía que elegir uno porque no voy a mostrar más de un mazo por persona. Ya sabéis que hay mucha gente esperando para ver si publico su mazo y tal. Pero me mandó tres mazos Naya. Uno era una Naya de Fuegos de la Invención, de Standard, que también es muy interesante. Las jugué en directo a las tres. Hubo un directo que hice en Twitch por una noche, me puse a jugar a las tres y vimos las tres. Pero para el vídeo del mazo del suscriptor tenía que elegir una y he elegido esta. Y el otro mazo Naya que me envió era un mazo Naya también medio de aventuras, medio mid-range, de Historic. También bastante curioso. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Os dejo debajo del vídeo, en la descripción, las tres versiones que me envió. Y así no hay excusa. Os dejo los tres mazos que me envió, incluido este que estamos jugando ahora. Y así podéis ver los tres mazos que me envió Jaime, que son bastante interesantes, bastante chulos. Me llamaron mucho, mucho la atención. Pues voy a salir de posadero de extremo duro. Bueno, espérate. Es que esto si se muere, nos mata el posadero fácilmente. Le voy a hacer... Le voy a tentar a que nos mate el 1-1 de la bestia enamoradiza. Y ya veremos más adelante qué hacemos. Aquí estoy tentado incluso de bloquear. Pero no vamos a bloquear. Es una Rack 2 agresiva, eh. Ojo, con Diablo de las Candelejas. No penséis que es mala por jugar. Buena partida. ¿Te va a conceder? Bueno, pues nos han chafado a la primera partida. Tenemos buena mano, eh. Una mano bastante, bastante buena. De hecho, bastante buena contra una Rack 2 agresiva. Por ese gigante ataviado de reino que nos puede dar esa ira en el momento oportuno cuando ya tiene 3 o 4 criaturas, pum, matárselas todas. El peligro de su mazo, lógicamente, es el de siempre. Es la filoasco, ¿no? Que parece que tienes la partida controlada. Te quedan 13 o 14 vidas. Y te dice, la esta está controlada, te hace filoasco y pum, te ha matado. Te ha matado. Ese es el problema, ¿no? Vale, otra mano decente. Aquí el problema es que no tenemos ningún elemento de ventaja de cartas. Nos falta el posadero de extremo duro. Y nos falta también el trébol de la buena suerte, ¿no? Pero, a cambio, es muy buena mano, yo creo. Con bastante potencia, ¿no? En criaturas de buena calidad. Entonces, vamos a aprovechar esta mano. Tengo la duda de si... Vale, ya no tengo ninguna duda. Mi duda... Era si jugar el pasaje a leyenda del primer turno o no. Pero al ver que ya hemos robado la cuarta tierra, me puedo esperar el cuarto turno. Más que nada por lo de tener tierra enderezada, ¿no? Que es importante. Mola tener tierras enderezadas. ¿Qué es esto? Una Rack 2 que juega dos tierras giradas los dos primeros turnos. No, no, vale, vale, vale. Era extraño. No suelen llevar templos las Rack 2 Sacrifice. Pero vamos, es una Rack 2 Sacrifice. Así que no os preocupéis mucho por el tema. No sé si matárselo ya, ¿eh? No voy a matárselo porque creo... Tengo la sensación... Que no tiene horno, ¿vale? Lo habría jugado el primer turno o el segundo turno. Así que creo... Ahora hace horno, ya verás. Horno de la bruja. Vale, no hay horno de la bruja, ¿veis? De momento podemos estar tranquilos. Bien. Este bicho es muy peligroso. Muy pesado. Muy cansino. No le voy a dejar que robe cartas a lo loco. Porque lo podemos acabar pagando caro a largo plazo. Y juego un bosque. De momento. No atacamos. Podríamos haber atacado. La verdad es que me da igual que esto no pueda atacar. Contra él va a ser bueno que pueda bloquear. Le digo que esto, si jugas un horno y empiezas a convear con el familiar del cadero y empezar a robar cartas, sería muy malo para nosotros. Uh... Esto sí que hay que bloquearlo. Esto sí que tenemos que bloquearlo. Porque si se nos va de las manos es peor. Empieza a crecer. Empieza a poder matar cualquier cosa. Lo matamos y listo. Uh... Vamos a buscar una montañita. Nos falta el... No, no nos falta nada realmente. Tenemos todo lo que queremos. Lo que sí que tenemos que hacer obligatoriamente es matar a esta sacerdotisa de esos olvidados. Contra nosotros es bastante buena. Y fíjate. Qué lástima. ¿Por qué la gente hace esto? Dos veces seguidas. No me suele pasar. Fijaos lo que teníamos a continuación. Cinco tierras, ¿vale? Sexta tierra en mano. Y dos huir a las tierras salvajes. Íbamos a obtener una ventaja de cartas tan bestia en los dos o tres próximos turnos. De hecho, estas cartas no están en nuestra mano, pero como si estuviesen. Están exiliadas de aventuras. Las podríamos haber jugado también en los turnos venideros, ¿no? Teníamos una potencia y le quedaban dos cartas en mano. Así que teníamos ahí una partida muy, muy a nuestro favor. Una pena no haber podido ver el desarrollo. Pero una rat dos sacrifice a la cual le has matado sus dos bichos clave, ¿no? En ese momento. No tenía horno. Y que iba a jugar ya a partir de ahí. Teniendo de nosotros ya todo a partir de ahí pinos. O sea, cuatro, tres, cinco, cincos, siete, siete, ¿no? O sea, y dos huir a las tierras salvajes con esa ventaja de cartas abrumadora que nos iba a dar. O sea, la partida seguramente la íbamos a ganar. Una pena no haber podido completar la partida, ¿no? Bueno, vamos a ver a qué nos enfrentamos ahora. Creo que este mazo me gusta. Parece que es relativamente competitivo. Sale nuestro rival. Tenemos una mano muy parecida a las antrores. Vamos a buscarnos bosque. Ah, no he comentado antes. Cuando he hecho el deck tech del mazo, no hemos comentado el gran cromlech. Se me ha olvidado. No hay mucho que comentar de una carta como el gran cromlech. Que es básicamente un flujo incesante de ventaja de cartas. O sea, hay partidas que están perdidas y que te das la gana del cromlech. Así de sencillo. Es una carta que tienen que matarte. El problema que tienes es que cuesta 9, ¿no? Que es una carta que es difícil de ocupar. Uff. O sea, fijaos qué combinación tenemos. No, perdón. Quería hacer esta combinación. Trabuel de la buena suerte con dos gigantes aplastabuesos. Vamos a buscarnos el mana verde que nos falta. Vamos a jugar Trabuel de la buena suerte. Vaya. Eso es un problema. Lo ha jugado muy pronto. Un problemón, de hecho. Puede que nos gane con esta salida. Es la salida perfecta de la White Winnie, de la Life. La White Winnie ganar vidas. Qué lástima. Lo que digo siempre. Si hubiésemos salido nosotros, no habría problema. Pero al salir él, lo hace antes de que tengamos ni siquiera dos tiras en juego. No podemos ya matar a este compañero que va a subir a 3-3. Si nuestro oponente decide atacar algún día, claro. Lo que estoy pensando es jugar el Trabuel de la buena suerte ahora en el segundo turno. Y luego poder hacer 4 daños al compañero de mana de Hany. Es la mejor opción, sin duda. La otra opción sería girar entre aplastabuesos al halcón de sanador y quitarnos ya de en medio. Y matar esto después. Que no, es peor opción. Estaba pensando a ver qué podría pasar, las diferentes posibilidades. Venga, hombre, ¿qué pasa aquí? Que hemos jugado dos partidas en las que el oponente ha concedido a los dos minutos. Y ahora el tercero está viendo los Power Rangers en la tele y se ha distraído. Venga, hombre. He dicho los Power Rangers, no sé por qué, pero pensando como en Godzilla o algo así. Apagamos dos vidillas, metemos 3-1 de la buena suerte. Y rezamos un poquitito. Rezamos un poquitito para que esto no pase de 4-4, porque como pase de 4-4 ya no lo matamos. Venga, ya. Pues seguramente hemos perdido. Tenemos que robar un Remover para esto ya. Un Mata Gigantes o algo así. O la otra opción es frenarle. Es decir, jugar esto como bloqueador. Que no tenga otro Remover y que podamos bloquear. Pero es que es posible que nos haga una Linden, un Daxos... Yo qué sé, o sea... De hecho puede atacar simplemente con el Contestador y ya sube esto a 5-5, ¿no? La Linden, efectivamente. Pues nada que decir. Inapelable, incontestable. Le ha salido la absoluta perfección de mano saliendo él y no hemos podido ir a frenarle. De hecho ya perdemos. Mejor esto como criatura para poder bloquear a Linden, ¿vale? Y le vamos a matar al Condestador. Y aquí lo que ocurre es que tenemos que chumbloquear al compañero de Manada de Hany. No atacará con Linden. Y rezar para que nos salga el Remover. Un Remover, un Mata Gigantes, básicamente, y poder matar al compañero de Manada de Hany. Hombre, si tiene otro Remover ahora... Parece que tiene algo, ¿no? Su Quinta Llanura y ataca con los dos. Nos favorece bastante esto. No sé muy bien por qué ataca con los dos. A ver qué sorpresa nos depara. Ninguna. Vale, pues el intercambio no es malo del todo, ya digo. A partir de aquí, otra Linden. Tenemos que pagar dos vidas. Jugar Mata Gigantes. Y jugar el Pastor del Rebaño. Volver a hacer el mismo bloqueo. Y robar un Mata Gigantes. O el Gigante... No. Ya da igual. Le daba protección contra... No, daba igual a... No, no. No nos mataba. No nos mataba, no nos mataba. He conocido demasiado rápido. Porque le da protección contra el Blanco, le bloqueamos con el Rojo. Da protección contra el Rojo, le bloqueamos con el Blanco. Pero vamos, que daba igual, ¿eh? O sea, no os preocupéis que la partida estaba perdida igualmente. Estaba perdida igualmente. Él seguía teniendo el 9-9. O sea, nos valían dos robos, ¿eh? Uno de los dos Mata Gigantes que llevamos. O un Gigante Tebeo de Reino que también llevábamos, ¿no? Pero vamos. Me he precipitado, ¿eh? Me he precipitado al conceder. He dado por hecho que mis dos bichos eran del mismo color, sin pensar. Aún nos quedaba al menos un turno de vida. Irrelevante, ¿vale? Porque aunque le matásemos eso... Nosotros también perdíamos todos nuestros bichos. No nos quedaría nada en mesa. Así que... Seguramente íbamos a perder. Pero me he precipitado yo. Me he precipitado yo. Irónicamente. Bueno, mis primeros rivales no se han precipitado. Es que han concedido en el minuto 2. Nosotros nos hemos rendido cuando el oponente tenía un 9-9. Y nosotros íbamos a perder nuestros dos bichos. Pasase lo que pasase. Una pena. Pero bueno, ahí está la cosa. Esta mano está bastante chula, ¿no? Me la voy a quedar. Y vamos a salir de posadero de extremo duro. Segundo turno trébol. Y tercer turno. Dos tokens 1-1 más Giganta Plasta Huesos. A ver si sale bien la jugada. Ey, tierra que no pagamos vidas. Vamos a aprovecharla. Ya veréis. Esta partida va a ser otra historia. Creo. Verde, blanca, selesnia de encantamientos. Aún no lo sabemos. Pues tenemos que pagar vidas, ¿eh? Pagamos vidas. Trébol de la buena suerte. No vamos a atacar. Por si tiene la tentación de bloquearnos. No es imposible que nos quiera bloquear. Y nosotros habremos hecho la salida buena, ¿eh? De mana posadero, mana trébol. Y a partir de aquí ya fiesta. Vale, no creo que vaya a atacar. Porque si ataca sabe que se expone a una muerte segura este bicho. No segura, pero... Vamos, que es muy probable que muera, ¿verdad? Si no atacas que nuestro oponente sabe jugar. Y si sabe jugar, estamos... No estamos en problemas todavía, pero... Pero quiero decir que nos puede poner en problemas porque sabe jugar, vale, no sabe jugar. Pensé yo que sí, pero no. Jugamos dos tokens 1-1. Vamos a matar ya... Ese gigante aplasta huesos. O sea, vamos a matar ya esa rueda del paraíso. Con el gigante aplasta huesos. Y nos quedan tres tierras en mano, ¿vale? Esa es la mala noticia. La mala noticia es que nos quedan tres tierras en mano. La buena es que tenemos dos bichos que cuando los juguemos robamos carta extra con el posadero de extremo duro. Estación de crecimiento, de acuerdo. Y al seire, vale. ¡Uff! Otro posadero. Fiesta de la espuma. Vamos a jugar la bestia enamoradiza. Y yo creo que nos merece la pena atacar con todo. Es cierto que perdemos un posadero, pero fijaos ya la cantidad de ventaja de cartas que tenemos ya es irrelevante. El posadero, ¿vale? Si nos bloquea, nos bloquea. Me da igual. Ni nos bloquea, ¿veis? A él no le compensa porque tiene que tener un bicho para poder meterle auras, ¿no? Si no, pues pierde la partida automáticamente. Sin bichos no van a hacer nada. Es un mazo que depende de eso. ¿Veis? Todo lo que luce. O sea, que sube a... Cuatro, cuatro. Vínculo vital. Por eso yo tenía que atacar. Si él perdía su bicho, salía yo ganando más que él. ¿Por qué atacas? ¿Sabes que tenemos esto? ¿Qué tendrá? ¿Tendrá algún truco? Más dos, más dos, ¿no? Claro. Bueno, pues se gasta la bendición de cada metra. Gana seis vidas. Perdemos una bestia enamoradiza, pero mirad lo que viene al siguiente turno. Ojo, nosotros hemos bajado a catorce vidas también un poco a lo tonto, ¿eh? Bueno, mejor dicho, corrijo, a doce vidas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se ha parado la prioridad? Bueno, sí, es que se para porque buscamos tres tierras. Una de ellas tiene que ser montaña para poder jugar al gigante aplasta huesos. Aquí hemos forzado un poco. Bueno, es que nos han salido muchas tierras de pagar vidas. Una tiene que ser roja para poder jugar al gigante aplasta huesos. La otra verde y la otra blanca. Un poco por simetría, ¿no? Para buscar una década. Robamos aquí dos cartitas. Necesitamos robar un removal para matar esto, ¿eh? Tierra y... Uf. De momento las tierras están siendo tímidas, ¿eh? Creo que va a ser interesante de momento, mientras no arrolle. Cuidado porque puedo acabar arrollando. Vamos a dejar un bloqueador. Que nos quedan doce vidas y como tenga la aura de arrollar... Cuidado que voy a robar muchas cartas a partir de aquí. Tenemos que robar algo bueno, ¿eh? A ver, tenemos cuatro y cuatro ocho. Tierras, quiero decir... Será fácil encontrar un... Un mata gigantes, ¿no? Esperemos. Porque sin el mata gigantes vamos a estar en problemas. O incluso el gigante te ha habido de reino. Qué bueno es el ojos de loca, ¿eh? Esta carta ya lo decía yo. Esta carta ya lo dije... Esta carta se va a jugar. Y la gente decía... Pero que dices, loco. Pero cómo se va a jugar esta carta en construido. Míralo si se fue o no se fue. Vale, como gane arrollar... Nos mata. Ahora no puede. Porque no tiene... Pero eso sí, gana doce vidas. Ese es el problema. Que gana doce vidas en cada ataque. Como mínimo más lo que tenga en mano. Estaba siempre ahí mirando a ver si no... A ver si iba a tener un arrollar y no me he dado cuenta o algo, ¿no? Venga, va. Antes de comenzar. No, venga. Saquemos una tierra del mazo. Para que haya más probabilidades de encontrar ese mata gigantes. Voy a pillar otra llanura. Que tenemos pocas llanuras en juego ahora mismo. Y hacemos huir a las tierras salvajes. Podemos jugar una tierra adicional este turno. Me gustaría no perder más vidas. Aunque ya no creo que vaya a ser importante. Pues ya tal, ¿no? ¿Cuántas tierras básicas quedan en el mazo? Muy poquitas, ¿verdad? Muy poquitas nos quedan. De todas maneras voy a jugar trójica ante tabichuelas. Para buscar las que quedan. Sacamos las tierras básicas que quedan en el mazo. Quedan dos montañas, además. No podemos ni jugar este posadero ahora este turno. No va a ser relevante. Ah, bueno. Podemos jugar esta tierra. No, ya está. Ya se acabó. ¿Perdemos al gigante? Bueno, tenemos otro. No vamos a jugar dos. No, no lo perdemos. Vale, vale. Dice puedes, ¿no? Bueno, dice busca. Busca quiere decir que no hace objetivo, por tanto. Ah, bueno. Tiene vigilancia. Ya no podemos ni atacar, claro. ¿Y la segunda tierra de turno la hemos jugado? Debe ser que sí. No me había acordado. No me he dado cuenta de haberla jugado. Vale. Pues tenemos que encontrar el removal en la siguiente. Nos quedan 32 cartas en el mazo. Hemos visto medio mazo. Vale. Se ha gastado el mana verde. Por tanto, arrollar no le va a dar. Bueno, ojo. Otro mana verde. Se puede arrollar todavía. Gana 14 vidas, por cierto. Tenemos que robar un mata gigante. Sala con este euro en las tierras selvajes, ¿eh? Bueno, si no, mientras no tenga arrollar, nos queda vida, pero... Venga. No juegues el más uno o más cero arrollar ese que hay. Oh, le da protección. No, le da antimaleficio, perdón. Le da antimaleficio e indestructible. La cuestión es que roba dos cartas porque tiene dos estaciones de crecimiento. Por eso lo ha hecho. Pues debería haberse guardado esto para darle protección por si acaso le jugamos a un gigante aplasta huesos. Digo, perdón. Un mata gigantes. Al final es que se va a morir por mazo ese él, ¿no? Está robando casi más que nosotros. La ha dejado arriba, ¿eh? Esa la ha dejado arriba. O sea, que es como mínimo un aura. Una pena no poder sacrificar nuestros bichos. Y venga, vamos a ello. No hay muchas vueltas que darle al asunto. Uy, ir a las tierras salvajes. A ver. A ver, que pescamos. No quiso venir el mata gigantes. No quiso. ¿Cuánto cuesta esto? Cuesta cinco. Jugamos un cronlenchito. Vamos a robar una carta extra con ese cronlenchito. A ver qué sale. Mala suerte, ¿no? Con las... Y ahora sale esto. No, pero esto no es lo que buscábamos. Jugamos trébol de la buena suerte. Nos quedan 25 cartas en el mazo, por cierto. Y no nos quedan tierras básicas. Con este pasaje a la leyenda ya no buscamos nada. Ahora que me doy cuenta. Bueno, pasamos turno. Podemos, por cierto, subirnos permanentes a la mano. O sea, podemos bloquear y subirnos a la mano con el partor del remanio. De hecho, nos podemos subir... Ah, y nos podríamos subir cinco permanentes a la mano. Bueno, ahora veremos qué hacemos. Al menos no gana las 14 vidas si hacemos eso. Vale, jugar tierra enderezada. Ya le da igual. Tiene tres cartas en mano. Ahí está el arrollar. Así que, game over. Ah, ¿veis qué partida? Qué pena de partida. Mira que nos hemos robado 35 cartas en el mazo y no hemos encontrado ni un mata gigante. Ya he decidido meter quizás un mata gigante más en el mazo. Y un gigante ataviado de reino más. Para tener un poquito más de remóval. Con remóval le habríamos ganado. Si es que era un tedioso, no había que matar a ese bicho y ya está. No habría tenido ninguna opción en ningún momento. Es la importancia. Bueno, en cualquier caso el mazo me mola bastante. Es muy divertido. Y ya digo, es jugar algo distinto. Algo variado. Algo original. Algo tuyo propio, ¿no? Así que nos lo bueno a Jaime por el mazo y por los otros que me ha mandado. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!